Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Ario, ¿quién lo diría a mí, Max? ¿Cómo estás? Bien contento, gracias de que me hagas acompañado en este día tan importante para la carrera de Max Berasa presentando Soy Music Inc, mi propia empresa, como ya empresario y director y contento de poder convivir con todos los medios, con todos tus compañeros presentar lo que traemos y todo lo que estamos ahí haciendo para todo el público ¿Desde hace cuánto tiempo se venía trabajando esto, Max? Porque sabemos que no es de un día para otro, se ocupa ahora sí de pláticas, de estar checando ahí artistas viéndolos, ¿desde cuánto tiempo venían platicando todo esto, Max? No, yo creo que se dio en este año, en este año se dio lo que se está ahorita ya llevando a cabo todo lo que se está ahorita conjugando, todos los elementos, toda la gente que está participando es de verdad una bendición poder tener un equipo de trabajo como el que tú ya viste que presentamos aquí y pues contento para lo que venga, echarle muchas ganas, muchas responsabilidades Oye, después de todo lo que has pasado, sabemos pues lo que has hecho en anteriores agrupaciones ahorita ya con tu banda, te ves llegando a este momento, ya lo venías ahora sí soñando desde antes No, nunca lo imaginé, nunca lo soñé, es algo que de verdad mi carrera poco a poquito me fue exigiendo el tener una responsabilidad más fuerte para que mi carrera siga creciendo entonces estoy contento de la vida por darme la oportunidad de tener la capacidad y yo y mi equipo de trabajo, soy music game de poder seguir desarrollando mi carrera y ahora efectivo M y Iván Romero y su banda la 10 Exacto, precisamente hablar de las agrupaciones que están aquí también digo que es para ti el dar la oportunidad a estos talentos porque sabemos que no cualquiera los acepta, o sea pueden ya decir ah no, es que esos no les veo talento, no les veo para cómo tú como dijiste, ellos sí, vénganse para acá, échale compas Sí, pues de verdad, ya los conocí en Mazatlán, a Iván Romero sobre todo, lo conozco hace muchos años fue un cantante muy reconocido ahí en la zona de Mazatlán y en la parte de Ciudad de México y efectivo M, pues son esta familia de un amigo mío, me lo presentó y me gustó mucho su talento y vamos a apoyarlos Inclusive por ahí ya nos estabas platicando ahorita en esta presentación que viene una colaboración Así es, si yo quiero, para el mes de febrero lanzamos Rosas Rojas con Iván Romero y su amigo Max Braza Eso sí, Max, ¿qué es lo que se aproxima para ti? Sabemos que pues estamos casi cerrando este 2021 quedan dos meses ya para terminarlo, saliendo poco a poco de esta situación, de lo de la pandemia ¿Cómo lo cierra Max Braza? Cerramos el año con un tema que vamos a lanzar, una canción, un cover que atamos una nueva versión y con la posagonalona 2021, puros éxitos de Max Braza, directamente de Mazatlán que se ha transmitido por redes sociales, por el Facebook Órale, o sea que vamos a ver artistas de todos ahí en esta gran posada Sí, va a haber artistas invitados también y por supuesto la familia de cada uno de los músicos de la banda de Max Braza y van a poder convivir como si estuvieran ahí presente con nosotros Pregúntale también, como siempre, venir aquí a Guadalajara, pues como tu segunda casa, ¿no Max? Así es, venir a Guadalajara, tortita ahogada, carne en su jugo y a pasarla de lo mejor Muy bien Max, oye pues enhorabuena, el mayor de los éxitos y pues que se hagan muchísimos años más con esta gran propuesta, Max Primeramente, gracias por acompañarme de Nueva Cuenta, que yo estoy en Diga y le encaramos mucho a toda la gente, Soy Music Inc, Efectivo M, banda ley de Iván Romero y su amigo Max Braza y La Banda Bona ¿En las redes sociales así los encuentran también? Así es, La Banda Bona de Max Braza en Facebook, La Banda Bona de Max en Instagram y el canal de YouTube es Max Braza Oficial Ah, oye, si nos pasaba, porque también lo mencionaste, lo que hiciste con el buen señorón Julio Preciado, Pancho Barraza ¿Cómo fue? Ya lo pueden encontrar, ahí se llama Mira, mira, no hay veces en mí Es un festejo de ocho años, así festeje mis ocho años con Julio Preciado y Pancho Barraza Es un logro muy importante para mi carrera, poderlo juntar, son mis ídolos, los quiero mucho, los adoro y estar con ellos juntos cantando es para mí un sueño sea realidad ¿Con quién más te gustaría hacer otra colaboración? Digo, ellos son tus ídolos, pero alguien más que digas Ah, con ese... Pues no, no te puedo decir quién más, pero ojalá que se sume mucho a artistas más a la carrera de Max Braza ¿Con el Coyote ya...? Ya tenemos con el Coyote Platicas también, con el Coyote, con Régulo Caro y estaremos por ahí anunciando poco a poquito Muy bien, Max, pues bueno, una vez más, muchas felicidades y bueno, ahí está Max Braza, invito a más a la gente para que te sigan Síganos en redes sociales, su amigo Max Braza, La Banda Bona para que tengan un poquito más de... sepan un poquito más lo que andamos haciendo, su amigo Max Braza Eso es todo, yo soy Edgar Rollo Del Oso y nos vemos en la siguiente, vámonos